¡Muy buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de Reacción de Hinchaz. En esta ocasión, señores, ¿por qué no hacer un duelo de Nacional contra Medellín? Viejo, así es. Los verdolagas contra los muchachos de la Resistencia Norte. Justamente salieron videos nuevitos de los dos. Nacional contra Huila, Medellín contra América. Y digo, bueno, vamos a ver quién mete más fiesta en el Atanasio, viejo. Ustedes lo van a tener que decir ahí en los comentarios. Así que vamos a arrancar con Nacional. Un agente de los del Sur. Y es tremendo el amante que tiene Nacional. Ni hablar del colorido, hermano. Miren la cantidad de tránsito que hay. Un salmado loco de esta. Que se pueda vinegar de esta batalla. Es armado Nuestra un alma Es apuntar En mi corazón Tremendo Sin importar la condición No son libertad de bajos Cada fecha tengo alentar Vamos nacional También déjenme ahí en los comentarios No valen las tablas Que queremos esperar Porque se vienen sacando ganas por todos los posts Así que deben estar ahí arriba ¿Vale que...? Bojan de 2017 Como el tiempo 45 edificia Coho de 23 Unidas Bojan de testigo Coho de 25 Unidas Incluso de 25 Unidas Excelente la cantidad de banderas que hay Soy un fanático de las banderas Y acá viejo Voy a tirar el pecho Tremendo escuchado Indiscutible Sin duda los equipos de Medellín viejos Tienen aguante de zona Este trapo voy a decir que me encanta Soy del verde, soy feliz Que buena frase Este es un demo viejo Tú eres el equipo del alma, soy siempre testigo Y de todas las campañas voladas Soy siempre contigo Este es flota o vestido No hay opción La gente internacional sabe armar temas Y de todas las campañas Y de todas las campañas Los del sur muchachos Tremenda hinchada Momento de la resistencia Mismo estadio señores Y así arranca loco Miren lo que es eso La puta madre No, este duelo va a estar Peleadísimo Tremenda hinchada Tremenda hinchada también la resistencia No se quedan atrás En absoluto En absoluto Minuto 44 Camilla número 4 Camilla número 4 El pobre de Jonathan Mismo que el aguante sigue viejo Miren lo que es esa fiesta Muy excelente El colorido también de la resistencia Muy buena cantidad de trapos Primerísimo plano de la purga La mejor del continente a mi gusto Pobre América Siempre la liga en todo lado Pobre el dinero Ni solen Que rapilla Mucho Pegan I It I I ¡Ja, ja, ja! 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 No hay duda de que esta es una gran hinchada, loco, también, a nivel internacional, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Tremendo aguante, tremenda murga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tremendo aguante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tremendo. Amigos así pasa mi reacción a los del sur y a la resistencia norte en sus respectivos partidos viejos Los dos metieron una fiesta del carajo en el atanasio de eso no hay duda Pero bueno ustedes ahí en los comentarios van a tener que decidir cuál fue la mejor de la fecha al menos Y si este video les gustó denle like, compartan y suscríbanse Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram, vayan a seguirme Y los espero en la próxima con un video nuevo amigos, un abrazo grande